Acá andamos, Luis Alberto. Buen día a todos los punteros. ¿Por dónde empezamos? Discúlpanos, pero es que hay tanta información y todo es importante. A ver, primero por el tema de la luz o el arribo. Esas fotos del arribo de los militares. Es en Cajeme, ¿verdad? Así es, Luis Alberto. Ayer por la mañana aquí los Cajemesos fuimos sorprendidos por la llegada de unidades motrices de la Armada, de la Defensa Nacional. Pasearon por toda la ciudad, la gente les tomó fotos, vendeditos, celulares, etc. Y después vino un comunicado de la Sedena donde informa que es una llegada de soldados para reforzar las medidas de seguridad aquí en Cajeme por los acontecimientos que ya todos conocemos. No nos sorprende, desde hace meses hemos visto circular unidades de la Sedena, de Marina, de Guardia Nacional, etc. Y este nuevo batallón que llega a nuestra ciudad, pues esperemos que se incida en una baja real y si es posible definitiva de la violencia en nuestro municipio. Es un batallón, entonces. Y la gente, digo, ¿cuál fue el comentario general? Me imagino que eso, porque la imagen es sorprendente. Sí, primero es sorpresivo, es sorpresivo, más soldados aún. Y luego, ¿cómo llegan? Pues llegan a 100 en sus camionetas, en sus camiones especiales del Ejército. Pero ya estamos también acostumbrados a ver muchas unidades motrices de estas, que refieren de las fuerzas que necesitaban, sea Serena, Guardia Nacional o Marina. Una más, pues esperemos que lo único que quiere la gente es que tenga realmente un impacto positivo la llegada de estas unidades que, repito, ya las notificó la Serena en un comunicado. Entonces, aunque lo vemos con sorpresa, también muchos lo ven con la esperanza de que se pacifique a la ciudad. La expectativa, pues, ¿no? Es decir, de que exactamente que haya la contención, la contención que es importante por lo que vive Cajeme y diferentes partes del Estado. Me voy con el tema de la luz, que vamos a hacer en dos tiempos aquí y nos quedamos en multiplataforma. Sergio, platícanos el contexto para entender, porque imagínate, aquí en Hermosillo, lo que ocurrió en la experiencia de Hermosillo 2015-2018 en el último gobierno del PRI fue muy dura, sobre todo porque hubo sectores que siempre nos opusimos en Hermosillo a que vengan e intervengan empresas o monstruos corporativos para prestar servicios que le competen a las ciudades o al municipio. Y aquí se lamentaron la clásica de que, ay, ¿qué creen? Ya no sirven las luminarias en Hermosillo y tenemos que comprar con luz un servicio a luz millonario, una concesión que se vio todo para, por supuesto, pagar favores de campaña u otra cosa que no cabía en Hermosillo. Y prácticamente hipotecaron el ayuntamiento en Hermosillo. Es decir, dieron la hacienda pública a un particular y claudicaron, abdicaron en la prestación del servicio de la luz. Aquí en Hermosillo le recuerdo a la gente que todavía le mueves así tantito y la gente dice, oye, y quedaron las autoridades municipales de ese trienio muy desgastadas, porque aquí se vio un negocio trienal. Entonces, ese es el contexto a grandes rasgos, obvio, haciendo un resumen de Hermosillo. Cómo abarataron un servicio, dijeron que el servicio de luz ya no servía, cuando era lo único bueno o de los buenos servicios que se prestaba, para hacer negocio y amarrar al ayuntamiento con un pago millonario mensual. Platícanos qué ocurre en Cajeme. Déjame despedir. Aquí nos quedamos en multiplataforma, en toda la multiplataforma de Proyecto Puente. Nos salimos de Mea Cable y de la radio. Nos quedamos en la multiplataforma de Proyecto Puente con Sergio Naya para ver qué está pasando en Cajeme. Despedimos la señal de Megacable, la voz del PITIC, Radiorama y Radio Fiesta. Te invitamos a seguir nuestra transmisión en vivo en ProyectoPuente.com.mx, TuneIn, Facebook y YouTube. ¿Qué pasa en Cajeme? ¿Cuál es el contexto aquí en Hermosillo? Aquí todavía, de hecho, estamos en la transición en una agencia de medio ambiente y una dirección municipal que opera el servicio. ¿Hay en Cajeme cómo opera y con qué está saliendo el alcalde ahora? Bueno, Luis Alberto, es un contexto muy similar al que describí para Hermosillo. Una privatización más de servicios públicos que termina en un total fracaso y con todo el rechazo de la sociedad. Pero no solo que aquí empezó dos años antes que en Hermosillo. Aquí en el 2013, cuando era alcalde Rogelio Díaz Brown, se decidió que el servicio de alumbrado público tendría que darlo una empresa privada. Si bien no teníamos un alumbrado público excelente, pues no estaba tan mal comparado con lo que vimos después de la privatización. En el 2013, cuando se realiza este convenio entre Óptima Energía y el Ayuntamiento de Cajeme, hubo voces que protestaron, protestaron porque lo que se veía venir a partir de un contrato leonino, en ese momento en un contrato leonino, se debería venir el fracaso de esta privatización del servicio alumbrado público. Para empezar, Luis Alberto, se instalaron 25.000 lámparas LED y ese era, digamos, el beneficio que se anunciaba con la privatización. Lámparas que consumen menos energías que las tradicionales, las que estaban antes, y decían que el ahorro permitirá obtener dividendos para las cargas públicas del municipio. Entonces, se pintaba de esa manera, muy bonito, pero apenas se instalaron, fueron 25.000 lámparas las que se contrataron en renta. Ese fue uno de los primeros, de las primeras advertencias que hicieron los críticos en su momento. No nos iban a vender, no nos íbamos a caer con la lámpara, sino que se iban a rentar. ¿Y a qué precio? Bueno, al pago inicialmente de un poco más de un millón de pesos mensuales a la empresa Óptima Energía, cantidad que iba a ir subiendo, como de hecho subió, hasta llegar actualmente a un promedio de dos, trescientos o dos y medio millones de pesos mensuales. En todo este tiempo, en los que estamos hablando ya casi diez años del contrato para ceder el servicio de anumbrado público, el ayuntamiento ha pagado, decía el alcalde de la Marca, casi trescientos millones de pesos a esta empresa privada. Pero, como te mencionaba, las lámparas ni siquiera son del ayuntamiento, se pusieron en renta. Y un factor que alertó mucho a los críticos desde un principio es que la empresa no se comprometía ni siquiera a darle mantenimiento a estas lámparas. ¿Qué sucedió? Que a partir de entonces, en muchos sectores de la ciudad, la instalación de las lámparas LED tenía deficiencias. La gente lo tomaba un tanto a Roma, como suele suceder, porque parecía que estos sectores de la ciudad eran un antro, una discoteca con las luces intermitentes, como ocurre en estos centros nocturnos. Eran como relámpagos, nada más. Y secciones muy amplias, muy extensas de alumbrado público, así estaban nada más. En otras definitivamente se oscurecieron, se apagaron las lámparas. Y la empresa no se había comprometido a darle mantenimiento. Empezaron a lo largo de estos años en las administraciones, después de D.L. Brown, con Faustino Félix y luego con Sergio Mariscal, las protestas de la gente, de algunos factores políticos, por qué se consentía en este contrato leonino, repito, fue la palabra que más se repitió, a favor de una empresa y en detrimento del municipio. Así fue, hasta este año, el día primero de marzo, en la sesión de Cabildo, el alcalde anunció que se anularía de manera anticipada el contrato con Óptima Energía. El contrato estaba previsto para 11 años. Ya vamos en 10 años y, pues dicen, ya falta un año, pero hay que cortar de raíz este problema. Ahora bien, contaba el alcalde de la marca con que no iba a haber respuesta de la empresa, porque decía no le conviene, no le conviene protestar, ampararse, entrar a un plento legal que seguramente va a perder. Es mucho lo que ha ganado ya, sin siquiera haberse dio una lámpara. Repito, están en condición de renta estas lámparas. Sin embargo, nos enteramos esta semana que la empresa sí, sí puso un recurso de amparo, interpuso un recurso de amparo entre el juzgado de distrito local, aquí el juzgado número 6, juzgado federal, en contra de la decisión del ayuntamiento de anular de manera anticipada este convenio. Es un tema bastante revuelto desde origen, cuando se recuerda cómo celebraban los funcionarios del propio presidente Rocio Olida Brown en aquel entonces, cómo funcionaban, cómo celebraban, perdón, que el cabildo hubiese aceptado por mayoría o por unanimidad el convenio este que ya empezaba desde origen a ser cuestionado. Pero ahorita lo que quiere entonces la marca, le falta un año para que se termine a 10 años, se va a un pleito como lo hicieron los pasados aquí en Hermosillo, es decir, puede generar esto alguna multa, alguna penalización, no sé, no sé siquiera sea también un efecto distractor de la marca por todos los problemas que hay en Cajeme, es decir, ¿cuál es el argumento y quién va a prestar el servicio? Ese es la interrogante que tenemos ahora, ¿a quién se le va a dar la concesión para este alumbrado? O si el ayuntamiento la va a tomar ya como fue hasta antes del 2013, como un servicio público sin intermediarios privados. Eso es la cuestión y ya empiezan a salir voces de que pudiera buscarse a un contratista que estaría de acuerdo con las nuevas autoridades a nivel estatal y municipal. En fin, la sospecha ronda ya sobre la nueva etapa del alumbrado público en Cajeme, pero también nos han asegurado, no, es el ayuntamiento el que quiere tomar las riendas de este servicio, darlo como fue tradicionalmente sin intervención de concesionarios privados. En esas estamos en este momento y tendrá que hacer un ejercicio muy transparente porque en el caso de que se pase de unas manos privadas a otras, se va a armar una polémica más grande que la que se quiere resolver. Entonces, ¿no ha aclarado el ayuntamiento aquí en Celebadar? Todavía no, aún está. Primero, ahorita están en la espera de resolver lo que puede venirse el litigio con óptima energía, que de paso es una empresa que pertenece a la familia Gómez Junco de Monterrey, empresarios de espíritu empresarial, digamos. Pero si en un año vence, es decir, ¿por qué es un pleito así encarnizado, es decir, con alguna penalización? En un año vence, me dices, ¿verdad? Sí, en 11 años. Estamos por entrar al año número 10 y en el año próximo de verdad vencer ya. ¿Y se quedaría el ayuntamiento ya con las luminarias, se supone, con el equipo? Sí, pero son luminarias muy deficientes, tienen muchos problemas y dicen que el ayuntamiento no tiene por qué regresárselas a la empresa en caso de que la empresa la reclame por la anulación del contrato. Sin embargo, las deficiencias aquí están, sigue siendo una carga onerosa el mantenimiento de estas luminarias. ¿Cuánto paga el ayuntamiento al mes? Al mes aproximadamente dos millones y medio de pesos. Dos millones por ese servicio, es lo que no entendemos. Pero acumulado, decía el alcalde, pues ya van como casi 300 millones de pesos los que se le ha pagado a Óptima Energía en estos 10 años. Pero no aclara el ayuntamiento cuál es el plan B o la opción de si yo cancelo esto, el ayuntamiento lo prestaría, o sorpresa que nos salgan con un particular, alguien cercano a Morena, alguien cercano a su gobierno. Imagínate, alguien que lo ha ayudado en campaña. ¡Qué desastre! Así como lo vimos aquí en Hermosillo. Eso sería, pues, te decía, entrar a una polémica aún mayor que no creo que le convenga actualmente, no solo al alcalde o al gobernador, sino en general a la llamada 4T, ¿no? Porque evidenciaría movimientos que son su fuente de discordia, de sospecha, que le haría mucho daño al proyecto político nacional de la 4T, ¿no? Pues increíble lo que está ocurriendo. Veremos entonces, frente a qué estamos. Sergio, ¿algo más que deseas agregar del tema que no te había preguntado? No, nada más eso de que en los próximos días deberá resolverse a quién se le va a ceder el nuevo contrato, a quién piensa ceder el nuevo contrato, la autoridad municipal, o si ella, la autoridad, se va a hacer cargo totalmente de este servicio público, que es lo que esperamos todos, ¿no? Bueno, pues ya contactaremos al alcalde para que nos diga frente a qué estamos, porque, reitero, si van a salir allá en KGM con al tipo aquí, la historia de Hermosillo, ahí está, para que vean cómo terminaron las autoridades de ese tiempo, la imagen que se fueron, cómo se posicionó en el colectivo de Hermosillo, en un sector, quién estaba detrás. Es algo, una rudeza innecesaria, ¿eh? Y es abrir otro frente, pero bueno, veremos a ver al alcalde hasta dónde está dispuesto a llegar. Gracias. Estamos en contacto, buenos días. De última hora, el IMSS presenta denuncia ante la Fiscalía, hoy en la mañanera se presentó. El IMSS está presentando una denuncia.